¿Qué les recomendarías, Cedric, a estos pequeños productores, a las empresas que participan dentro de este mercado, incluso a los que pudieran llegar a ser tus proveedores, para seguir mejorando? ¿Qué tendencias hay en el mercado? ¿Cómo pueden mejorar? ¿Cuál sería tu mensaje para este ecosistema emprendedor y empresarial en México? Yo diría de regresar a las raíces. En BIC, por ejemplo, nos preguntamos cada día por qué seguimos vendiendo mil millones de bolígrafos en México cada año cuando este producto nació antes de la primera computadora, por ejemplo. Y la respuesta que aportamos es que finalmente la función es superior a la importancia del diseño, por lo cual nos enfocamos diario en mejorar lo que fue la función primaria de nuestros productos. Y en este caso es aportar ligeras innovaciones a productos icónicos de la sociedad de consumo. Creo que cada quien puede hacer un análisis similar en su propio ecosistema. Pero creo que este momento se presta a esto, a regresar a las raíces y a asegurar que los básicos estén bien sustentados. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Miguel Ángel Pallares, periodista de negocios. Y hoy estoy con Cedric Ford, quien es el director general de la empresa BIC en México. Muchas gracias Cedric por tenernos aquí en tu casa. Buenos días, Miguel. Platícanos muy brevemente quién es BIC, qué hace y qué está pasando con ella aquí en México. BIC es una empresa que tiene 70 años, 45 en México. BIC opera en tres categorías diferentes, artículos de papelería, encendedores y rastrillos. ¿Qué consejo das a los emprendedores? Hemos visto que BIC hace mejoras, algunos ajustes en sus plumas. ¿Cómo mejorar y evitar no caer en darle al consumidor algo que ya no quiere? ¿Qué consejo le darías? Agarro un ejemplo, Miguel. Este es un lápiz de grafito de madera, como hay muchísimos en el mercado, y que cuando se rompe, como podrás ver, se astilla y se vuelve una herramienta de peligro para el niño mexicano y sus mamás. BIC ha desarrollado a lo largo de los últimos años lápices de grafito con resinas recicladas, que además de dar mucha flexibilidad, en el caso de que se fueran a romper, no se astillan, se rompen de una manera totalmente segura y puede ser otra vez y otra vez. No representa un peligro para el consumidor mexicano y esto es una de las múltiples innovaciones que estamos proponiendo en el mercado este año. ¿Cómo hacen en BIC para innovar? ¿Cuáles son las estrategias que irían en pocas palabras? La innovación puede tener muchas vertientes. Una de las cuales te voy a hablar este año es la innovación comercial. Este año vamos a tener toda nuestra gama de productos disponible en la cadena de tienda de conveniencia más grande del país, que es OXO. Entonces el consumidor mexicano podrá encontrar productos de su lista escolar o productos para una reposición de último minuto a la vuelta de su vida en 18 mil puntos de venta. Esto para nosotros es una oportunidad adicional de reclutar, seducir nuevos consumidores mexicanos. Muy bien. Para concluir, ¿cómo ves a BIC en los próximos cinco años aquí en México? BIC tiene nuevas oficinas. ¿Qué está pasando con ustedes y cómo se ven en este horizonte? Estamos reinventando nuestro futuro, Miguel, en categorías que todavía tienen muchísimo potencial de expansión. Cada día hay más jóvenes mexicanos, cada día se documentan más, cada día buscan nuevos lugares donde adquirir sus productos. Entonces claramente el futuro es muy optimista para nosotros. Lo que te deseo, lo que deseo a todos nuestros espectadores es que este año descubran el BIC que va consigo mismo. Es el tema de nuestra campaña. A través de tutoriales en Facebook, YouTube, Instagram, podrán de manera divertida y educativa descubrir cuál es el bolígrafo, por ejemplo, ultra fino, fino, mediano, grueso, que corresponde a su estilo, a su personalidad. Eso es lo que les deseo a todos ustedes. Descubran el BIC que va consigo. Perfecto. Pues Cedric, muchas gracias por tenernos aquí en sus nuevas oficinas. Amigos, muchas gracias por ver este video. Y bueno, sigan con nosotros y que tengan muy buen día. ¡Suscríbete al canal!